Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, narcotraficante mexicano y jefe del cártel de Sinaloa, que actualmente se encuentra en una de las prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Cumpliendo la pena máxima en la prisión ADX Florence, en Colorado, pasó su primer día del padre en la cárcel estadounidense, desde el 18 de julio de 2019, el Chapo se encuentra cumpliendo la sentencia de cadena perpetua de más de 30 años por los delitos en relación narcotráfico y una de las pocas personas que lo felicitaron el pasado 21 de junio por el Día del Padre a través de redes sociales. Fue su hija, Alejandrina Guzmán Salazar quien compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, me preguntaron hace poco que si mi papá fuera un animal cuál animal sería. Obvio un gato montés ya que esos gatos son hermosos, pequeños, peligrosos, habilidosos y si lo capturas es muy probable que se te escape, además de que son oriundos del triángulo dorado. ¡Feliz día papá! Compartió en Twitter la mayor de las hijas de Joaquín Guzmán. En el mensaje, Alejandrina describió a su padre como, un gato montés, que son gatos, hermosos, pequeños, peligrosos, habilidosos, además de ser buenos para escaparse cuando son capturados. Además, en las respuestas de la publicación un presunto ahijado de El Chapo le escribió a Alejandrina, aunque estés lejos de nosotros siempre estarás en nuestra mente. Nunca serás nuestro pasado y siempre serás nuestro presente. Un beso un abrazo y muchas bendiciones. ¿Quién es Alejandrina Guzmán Salazar? Alejandrina Giselle Guzmán Salazar es hija de Joaquín Guzmán Loera y Alejandrina María Salazar Hernández. Tiene cuatro hermanos del mismo matrimonio César, Jordán, Huesu, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Alejandrina se graduó como médico cirujano, y actualmente es diseñadora de modas y empresaria dueña de la línea de ropa, El Chapo 701, marca registrada. De acuerdo al reporte del Buro Federal de Prisiones, BOP, por sus siglas en inglés, al 22 de junio, se tienen registrados un total de 1.346 reclusos que han dado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. La cárcel en la que se encuentra el fundador del cártel de Sinaloa contaba con medidas de seguridad extremas aún antes de la aparición del nuevo coronavirus. En la unidad de control hay 78 camas, para los reclusos más peligrosos. Guzmán Loera permanece en su celda 23 horas al día, y tiene una hora para tomar el sol, sin tener contacto con otros presos. Guzmán Loera también recibe sus alimentos desde su celda, por lo que permanece en completo aislamiento. Según el periodista Keegan Hamilton, quien cubrió el llamado, juicio del siglo, aseguró en redes sociales que el narcotraficante mexicano ocupa su tiempo libre trabajando desde la prisión, siendo este trabajo la apelación del juicio por el que recibió la pena máxima.